El Carnaval de la Calle 8 Nadie como ella, además preciosa Nadie, preciosa y con mucha energía ¿De quién podemos estar hablando si no de Graciela Beltrán? ¡Fuerte el aplauso! ¿Por qué no soy la que tú buscas? Sigue tu ruta, querido amor Porque el amor no se improvisa No lleva frisa mi corazón Yo busco un amor Que dé por mí la vida Que me haga sentir Que soy feliz día a día Que no tenga de acero en mi corazón Que piensa y sienta siempre igual que yo Que no se crea perfecto como tú Que crees que es un remanso de virtud Yo quiero a alguien que crea en el amor Que no tenga prejuicios para amar Que entregue al cien por ciento el corazón Porque mi amor es puro y de deidad Yo busco un amor Que dé por mí la vida Que me haga sentir Que soy feliz día a día Que no tenga de acero en mi corazón Que piensa y sienta siempre igual que yo Que no se crea perfecto como tú Que crees que es un remanso de virtud Yo quiero a alguien que crea en el amor Que no tenga prejuicios para amar Que enreguen al cien por ciento el corazón Que es un remanso de virtud Yo quiero a alguien que crea en el amor Que es un remanso de virtud Porque mi amor es puro y de verdad Muchísimas gracias, Gatando Porque esperamos más de Graciela Betrán Dentro de unos momentos Pero primero tengo que terminar De inflar estos globos Y ustedes en casa Mientras tanto no se vayan Porque regresamos con Graciela Betrán Y una estrella que es ¡Wow! ¡Flash! Pronto Vuelve Graciela Betrán con su éxito La Múcura Calle 8 continúa con la reina del pueblo Graciela Betrán Mi querida banda Échele bonito por favor ¡Argozar! Argozar A mí nadie me interesa, tus celos aunque me hacen feliz, también me dan tristeza, tus celos aunque me hacen feliz, también me dan tristeza. Para que te martirizas, si bien sabes que te adoro, para que te martirizas, si bien sabes que te adoro. Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro, te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro, mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todito tuyo, tan solo tú lo haces vibrar, no pienses mal, no me hagas llorar, mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo, a nadie más podrías lo amar. Para que te martirizas, si bien sabes que te adoro, para que te martirizas, si bien sabes que te adoro. Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro, te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro. Mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todito tuyo, tan solo tú lo haces vibrar, no pienses mal, no me hagas llorar, mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo, a nadie más podrías lo amar, mi corazón es tuyo. ¡Gracias! ¡Que yo oiga! ¡Se van a bailar! La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puede con ella. Es que no puedo con ella. Ay mamá no puede con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamá no puede con ella Es que no puedo con ella Ay, mamá no puede con ella Báilalo Sabrosito Ay, niña, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella Mamá no puede con ella Gracias, sigan disfrutando Sonrían, sonrían Gracias, con permiso Muy fuerte el aplauso para Graciela Qué sexy Graciela Muy bien No se me va Ha sido un placer Bellísima como siempre Otro aplauso bien fuerte Gracias Bueno Graciela, muchísimas gracias Me encanta ese nuevo look y esa nueva música Gracias, bien tropical Eso, me envuelven aquí Aquí tienes a tu gente, a tu raza que te está saludando Es mi pueblo querido Yo hablaba de energía y todo eso, mira la energía Oye sí, aquí se envuelve uno aunque no quiera Pero ahora vamos a saber más de ella Sí, vamos a saber más de ella Porque déjame decirte que Mauricio te está buscando para entrevistarte Así que nosotros vamos a ver por dónde anda Mauricio Que está esperando a Graciela Por ahí le voy, yo lo encuentro, yo lo encuentro antes que él Vaya, vaya Gracias, con permiso, adiós Adiós Gracias Y vuelvo Gracias Nadia, Roberto, me encuentro aquí atrás Pero que muy bien acompañado porque miren a quién tengo Tengo a Graciela Beltrán Mi amor, no te preocupes Me andan tumbando No mi amor, tú nunca te caerás con tu amigo, ¿qué va? ¿Cómo estás Mauricio? Yo me encuentro bien, pero ¿cómo está esa múscula? La múscula está en el suelo, ¿verdad? Sí, mamá, no puedo con ella Oye, ¿qué te parece como te ha recibido el público de la calle 8? Oye, bien bonita, la gente está bien prendida A pesar del calorón que está haciendo Y a veces de repente se deshidratan un poco Y los ánimos caen Pero la gente sigue prendida, la verdad que sí No, me envuelve Pero el artista nunca puede caer No, nunca, nunca Tenemos que poner la mejor cara y el mejor corazón posible Alegre y contento Oye, te encantan estos masivos, ¿verdad? Sí, sí, me encantan Se disfrutan muchísimo Además, qué bonito poderle cantar a diferentes naciones Aquí, latinos de toda América Así es, bien bonito Bueno, pues felicidades Gracias por estar con nosotros Telemundo regresa con el gran final de calle 8 Y el rey del carnaval Elvis Crispo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!